Amigos y amigas de Deluxe, nuestros queridos Deluckers, ¿qué nos deparan los astros esta semana? La semana del 26 de abril, yo, Rubén Barea, vengo a desvelártelo. Tienes el artículo completo en nuestra página web en Deluxe y así podrás descubrir, por ejemplo, tú Aries, que el amor vas a encontrarlo a través de las redes sociales, internet o aplicaciones, porque para ti el amor está en la red. Tenéis la explicación para todos los signos. Por ejemplo, Tauro va a tener muchos problemas y dificultades con el dinero. Géminis, una tendencia a descuidar sus relaciones. Cáncer va a tener que conseguir dejar de arrastrarse por las terceras personas, bien sea circunstancias que le complican o incluso a malos hábitos. Leo, por ejemplo, corre el riesgo esta semana de ser demasiado absorbente en sus relaciones. O Virgo, todo lo contrario, encerrarse. No lo hagas. Tus seres queridos te están echando de menos. Libra, Libra está súper positivo, tiene muchísimo poder y muchísima fuerza para conseguir todo lo que desea. Scorpio, ese pensamiento recurrente que constantemente viene a tu cabeza, pensar en ello no lo va a resolver. Haz algo. Sagitario, en lugar de querer cambiar a las personas, mejor cambia de personas. No entres en esas batallas para intentar convencer a nadie que no te llevan a ningún sitio más que desgastarte. Capricornio, cuidado con la justicia, cuidado con los jefes, con los profesores, con la autoridad, porque te puedes llevar a algún susto o algún enfrentamiento. Acuario, tienes que recuperar la pasión perdida. La pasión es el motor de tu vida y está bajo mínimos. Así que vuelve a apasionarte. Y tú, Piscis, esta semana, siéntete cómodo en ese papel de pañuelo de lágrimas, porque todos te van a contar sus penas y vas a ser el mejor o la mejor consejero o consejera. Todos los detalles y, además, aquellos secretos, aquellos consejos que atraen tu suerte en nuestra página web. Ve ahora a leer el artículo completo en Deluxe y va por delante las gracias por compartirlo. ¡Un beso, amigos de Deluxe!